Realmente, este último marcador fue demasiado incómodo para nosotros por la extensión de puntos. ¡Lanza Isabela y el catamarán! ¡La aventura es para el equipo de los famosos! ¡10 a 2 la victoria del equipo rojo! Estamos en una semana 10, ya no estamos en una semana 1. Ellos ajustan muy rápido. Y si nosotros no podemos aprender a llegar y ajustar luego, luego el primer tiro, nos van a seguir ganando con esos tipos de marcadores. Ya estamos en la semana 10 y los errores deben ser mínimos. Y como equipo hablamos todos los factores que nos están ocasionando una desconcentración. No sé, pero se los juro que me voy a sacar esto. El día del lodo, yo los miraba y yo quería preguntarles a todos que qué les pasaba. Literalmente, me pueden decir, no, yo no estaba desconcentrado. Yo no, o sea, la energía que se sentía era como, era bien distinta. Como no, como no, no daban o lo mejor, no dábamos. Como que lo mejor o si habíamos entregado el juego. Quería decirles que qué les pasaba por la cabeza. Literalmente, yo sé, yo sé que empezamos súper mal, pero para mí era, tenemos un Brianna afuera. Tenemos una pelota extra. ¿Qué está pasando por la mente de todos? No podemos seguir pensando cuál es nuestro circuito, cuál es nuestra puntería. O sea, todos tienen que ser nuestro circuito, todos tienen que ser nuestra puntería. No hay un contendiente unido. No hay un creo en mí. Hay que hacerlo por nosotros, por los que ya no están, que quisieran estar. Pero si no, vamos a seguir siendo menos. Y va a quedar tres en la banca. Van a quedar dos hasta que se queden los rojos nada más en la final. Yo sé que a nadie nos gustan las excusas, y no es excusa, pero qué bueno que nos pasó, qué bueno que nos atascaron dos. Qué bueno, nos atascaron diez a dos. Qué bueno, porque entonces tuvimos esta conversación, y entonces se empieza a notar esa vibra de que todos estamos en la misma página, que a todos ya no nos gustó, que a todos nos pisaron el orgullo, y que todos juntos nos levantamos como el equipo que tenemos que ser. Porque si se ponen a pensar, que uno tenga un porcentaje perfecto, no ayuda al resto del equipo. Pero ¿sabes qué sí ayuda? Que si como equipo todos nos levantamos, si no nos eliminan, tocan los hombres, ¿verdad? Si no nos eliminan a un hombre, ni las mujeres peligran, ni los hombres peligran, porque todos como equipo estamos haciendo nuestro trabajo. ¡Atradecer espectacular, familia Exatron! Estamos en el circuito de velocidad, día martes, semana número 10, en la competencia más feroz del planeta, y ustedes están allí con nosotros, viviendo la sexta temporada. Gracias, familia Exatron, por su confianza. Somos el Viadri Show número uno de la televisión hispana, que llegó para quedarse en tu hogar. Estamos en una recta, en el horizonte, un campeón y una campeona, y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Importante recordar eso. Ayer el equipo de los famosos se llevó la victoria, disfrutó de una aventura, en un catamarán, después de la victoria en la mina, y además, Briada Herrera e Isabela Resilas sumaron medallas de salvoconducto dominical. Hoy pasamos la parte, y aquí en el circuito de velocidad, voy directamente al contexto. Para lo que venimos la noche de hoy, tendremos una batalla de relevos mixtos. y el equipo que gane se llevará la fortaleza. La importancia de la fortaleza, familia Exatron, el descanso, la recuperación, los cuartos, el agua caliente, la recámara, el espacio libre, el gimnasio para la recuperación de los atletas, para que estén completamente al 100% de su capacidad física para enfrentar lo que queda de la semana. Pero hay algo más, familia Exatron. La fortaleza no viene sola. Porque el equipo que gane también tendrá video de sus familiares. Sus familiares, famosos y contendientes, han preparado video. Una motivación extra para lo que queda de la temporada. Es importante recordar que ya el equipo de los famosos se ganó una llamada. Y el equipo de los contendientes, en una noche en el circuito anfibio, cartas con fotos de sus familiares. Hoy serán videos. Y seguramente ustedes están pensando ¿y quiénes pueden estar en esos videos? Personas muy importantes para ustedes. Estamos en el circuito de velocidad que va a explicar a continuación mi compañera y primera campeona de Exatron en Estados Unidos, gimnasta olímpica en Beijing 2008, Marisela Chely Cantú. Adelante, Marisela. Gracias, Frédéric. Importante la batalla del día de hoy. ¿Quién se quedará con la fortaleza y sus videos familiares? Lo veremos más adelante, pero primero hay que ganar este circuito. A sonar el silbato, bajarán las dos barreras y saldrán corriendo a toda velocidad para quitar las barras que tienen frente a ellos. Para poder avanzar a la alberca, la cual pasarán por debajo de los obstáculos. Al salir, pasarán por la vida de equilibrio sin caer de la misma. Después, atravesarán la rastrera para luego correr ida y vuelta por la plataforma. Regresarán al circuito, saltarán por la estrella y en línea recta superarán todos los obstáculos por arriba o por abajo dependiendo del mismo. Posteriormente, tocarán la mano de su compañero para que haga el mismo recorrido con todo abierto para llegar a la zona de la puntería. Aquí, el segundo atleta es quien acomodará todos los tótems en posición. Luego, el primer atleta derribará el primero y segundo tótem para después el segundo atleta derribar el tercer y el cuarto. La primer pareja que termine derribando los cuatro tótems ganará el punto. Gracias, Shelly. Allí está el circuito de velocidad. Hoy no están en juego las pulseras de velocidad y hay una buena noticia. Estamos completos para la competencia porque recibió la luz verde por parte del equipo médico del chatrón de Estados Unidos, Paloma Flores. Los emparejamientos de la primera ronda están listos y son los siguientes. Estos son los emparejamientos de la primera ronda. Hoy la batalla es por la fortaleza y videos familiares. Vamos a 10 puntos y solamente queda decirles concentración, entrega, alma y corazón. ¡Esto es X-Altron! Iniciamos la batalla por la fortaleza y un beneficio maravilloso. El equipo ganador tendrá videos de sus familiares para disfrutarlo en el día martes de la semana número 10. El primer relevo de la noche por los famosos Jordan O'Brien y Brianna Herrera y por los contendientes Alicia Beltrán y Frank de la Cruz. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la batalla! En el circuito de velocidad. La vikinga azul contra Jordan O'Brien. Realizando el circuito de velocidad en una noche fresca, maravillosa. El desempeño atlético de estos atletas tiene la ventaja en este momento la futbolista profesional Jordan O'Brien. ¡Muy bien! ¡Vamos los dos! Alicia Beltrán dejando la viga de equilibrio. Hoy la batalla por la fortaleza y el equipo ganador tendrá la posibilidad de disfrutar de videos de sus familiares con diez semanas de competencia. ¡Un año! Es un beneficio maravilloso la motivación familiar, el pilar fundamental de cada uno de estos atletas que tienen en la mente un objetivo, un campeón, una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. está listo el Rayo y está listo Briana Herrera que sale primero. ¡Vámonos! ¡Ahí está Briana! ¡Aquí está el Rayo Azul que en este momento es el líder en porcentajes de victoria del equipo azul en una batalla sana en una competencia maravillosa en el equipo azul en la que Miguel Ángel Espinosa y Aysel Barrios Frank de la Cruz e incluso Susana Fundiz están luchando por ser los líderes del equipo azul en este momento son Rayo Azul. ¡Vámonos! Ya van a llegar al área de la puntería y la noche de hoy preste atención Juanil y Aksatron. El trabajo será colectivo. El atleta que viene llegando al área de la puntería debe colocar un tótem sobre cada columna. El atleta que está esperando debe derribar los tótem que están en la columna número uno y en la número dos. Y el otro atleta va a tener que derribar los que están en la tres y la cuatro. Debe levantarlo Jordan O'Brien. Debe ser un disparo limpio no se puede caer la columna. Fallan los primeros tiros Alicia va a entrar. Trabajo un colectivo pero de mucha precisión. Lanza Jordan se va a encargar ahora del número dos. Derriba Alicia. No se cae ninguna columna. Viene el rayo. Lanza el rayo tiene que levantar la columna. Agarra las bolsas. Regresa Briadan. Lanza, falla. Viene el rayo azul. Derriba Frank por la victoria. Y Frank de la Cruz coloca la primera victoria de la noche en el circuito de velocidad. Uno a cero viva el equipo de los contendientes. Victoria para Frank de la Cruz y Alicia Beltrana. Pica adelante el equipo de los contendientes. Uno a cero en esta batalla de relevos mixtos por la fortaleza y el equipo ganador se va a llevar la posibilidad del beneficio de ver videos de sus familiares. A continuación por los famosos Anissa Guajardo y Héctor Perfecto Gómez y por los contendientes Rebeca Valentín y Alfredo Pat. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. Bajan las vigas y allí va Rebeca Valentín y Anissa Guajardo. ¡Vamos! La pizarra uno a cero a favor del equipo de los contendientes en este momento. ¡Vamos! ¡Vamos! La importancia de la fortaleza familia Hexatlona para el descanso, las recámaras, los cuartos, el cocinero, el gimnasio para la recuperación, la alberca, todo lo que no tiene, la cabaña, la calurosa cabaña en este momento, en la sexta temporada. En este momento la fortaleza es roja. El equipo de los contendientes puso un récord en esta temporada. La ganó cinco meses seguidas hasta que la última palabra la tuvo el equipo rojo en la última batalla por la comodidad. ¡Más fuerte, Nissa, más! No la quieren soltar, no la quieren abandonar. Llega primero el orgullo de Fresno, California, y allá sale el boricua Héctor Perfecto Gómez. Ya sale el hombre de McAllen, Texas. En este momento tiene la ventaja Héctor Perfecto Gómez. ¡Vamos, Héctor! Rastrera para gotosa. ¡Corre, corre, corre! Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag hexatron ¡Vámonos! Recuerden, familia exactón, en el área de la puntería el día de hoy el trabajo es colectivo. El atleta que viene llegando al área de la verdad debe colocar un tótem sobre cada columna. El atleta que está esperando debe derribar los tótems de la columna número uno y la número dos y el otro va a esperar para encargarse de derribar los tótems de la columna número tres y la número cuatro. ¡Lanza Rebeca! Se caen las columnas, deben colocar todo de nuevo. Derriba a Rebeca, efectivo, el primer lanzamiento de Rebeca. Cuatro Niza a buscar los sacos de arena. Rebeca parada en la primera línea. Alfredo y Héctor lanzan desde la segunda. Efectivo para Niza, lanza a Niza, falla a Niza. Están iguales. Vaya, rebeca, rebeca, a buscar los sacos de arena. Uno a cero la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Regresa Rebeca Valentín. Lanza la bolita. Lanza a Niza, derriba la columna, tiene que levantarla Rebeca. Lanza a Niza. Efectivo el disparo y tiene la ventaja del equipo de los famosos. Y ahora está buscando el empate en la pizarra. Viene perfecto. Lanza a Rebeca, buscando derribar el tótem número dos. Se cae la columna. Efectivo el disparo, perfecto. Le queda solamente un tótem. Busca el empate el equipo rojo rápidamente en la batalla de hoy. Lanza perfecto, falla. Regresa Rebeca. Falla perfecto, derriba Rebeca. Y ahora, perfecto Gómez. El hombre de Orlando es venido. El hombre de la lucha libre. Coloca el empate junto a Aniza, Guajardo en el marcador. Uno a uno la pizarra en este momento. En la batalla por la fortaleza y los videos familiares en el tiempo de Aniza y de perfecto. Dos cuarenta y siete. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Velocidad en los primeros metros. Susana contra Aniza. Suelto. Ahora quiere la reacción el equipo rojo que comenzó con el pie derecho. Dale, dale, dale. De un día de ayer lunes en el circuito de la mina la semana número diez. El equipo de los famosos se llevó nada más y nada menos el beneficio de una aventura en un catamarán. La convivencia del equipo fundamental para cualquiera de los dos, sean rojos o azules. En este caso, el equipo rojo disfrutó de las maravillas del Mar Caribe en una isla paradisíaca. Además de eso, Isabana recibió su tercera medalla de salvoconducto de la mina. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tiene Susana la de Dallas, Texas podría llegar primero al área de la puntería y chocar la mano que Alfredo Pan sale del Macaron, Texas. Sale el cubano de Miami. Entran en la alberca. Desclavado entró Alfredo Pan que llegó a la competencia como reemplazo. Ya es una realidad. Sumando carrera a carrera buscando mejorar su porcentaje de victorias en el equipo azul. ¡Buenos días! 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 En esta temporada Alfredo Pan sacó de carrera a su compañero Núñez Árabe. Rian Herrera no ha estado en vuelos de eliminación. ¡Eso es fácil! Se ha recuperado a la nivel y va a llegar primero al área de la puntería. Cabeza a cabeza. ¡Vaya batalla de velocidad! Le mete potencia en los últimos metros a Alfredo Pan. Rian conozca el primer tótem. El tercero y el cuarto. El tercero y el cuarto también. ¡Buenos días! Para Alfredo derriba a Niza, derriba a Susana. Cae la torre de Susana. Se cae la segunda torre de Aniza. Deben colocarla en posición. Se va a caer la torre de Aniza se vuelve a caer. Lanza a Susana. ¡Vamos, Aniza! ¡Vamos! ¡Vamos, Aniza! ¡Vamos! ¡Vamos iguales! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora tiene la ventaja. Alfredo Pan lo sabe. Y Aniza buscando derribar el segundo tótem. Lanza a Niza. Lanza a Alfredo. ¡Buenos días! Lanza a los dos. ¡Buenos días! 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 ¡Derriba Alfredo! ¡A la victoria! ¡Buenos días! ¡Derriba el último tótem! Cinco a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Rodilla en la arena. Golpe en la tierra. Punto para Susana Bundis y para Alfredo Pange. Quinto punto azul y el tiempo de Susana y Alfredo. ¡Dos días! 5 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes En el circuito de velocidad El equipo ganador se lleva a la fortaleza Estará en la comodidad de la casa Bajo viciada de la sexta temporada De Xatron, Estados Unidos Y además tendrá el beneficio de ver Videos de sus familiares A continuación, por los famosos Jordan O'Brien y Jaime Espinal Y por los contendientes Alicia Beltrán y Miguel Ángel Espinoza Goaz entre dos ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Jordan contra Alicia ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevamente en el circuito de velocidad Relevos listos el día de hoy Buenas batallas, familia Xatron ¡Fuera! Un poco de datos y estadísticas de números Se han enfrentado por la fortaleza En 14 oportunidades ¡Nueve veces ha ganado la fortaleza El equipo de los contendientes Y cinco veces en equipo de los famosos ¡Eso! El récord de veces consecutivas en esta temporada De haber ganado la fortaleza lo tiene el equipo de los contendientes Que la ganó hasta cinco veces seguidas La última vez la ganó el equipo de los famosos Está en la comodidad y no la quiere dejar No se quiere salir Nadie quiere estar en la cabeza Jordan la braña poniéndole velocidad Poniéndole potencia Aquí viene la vikinga azul Buena carrera Se defiende la vikinga Llega primero Jordan Y sale Jaime espinal a toda velocidad Sale el tigre de San Diego Sangre de Tijuana Se lanza de cabeza Miguel Ángel Entra perfecto en la alberca Se recupera Miguel Ángel Y ahora pasó Jaime Increíble Buena batalla la que estamos teniendo Ahora Jaime el que tiene la delantera Increíble Va cambiando a cada momento En cada etapa del circuito Cada uno mostrando sus destrezas Regresa Jaime ¡Vamos! ¡Vamos! Está en la recta final ¡Vamos! Quiere meter al equipo rojo en una racha positiva ¡Vamos! 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 Quiere el tercer punto Viene Miguel Ángel A toda velocidad ¡Vamos! ¡Vamos! Más recta por favor Lo vienen dejando todo espectacular Espectacular los últimos metros Quiere la primera vaga Un segundo después Javier Espinal Conozcan los potentes A los migrajeles Como Jaime Espinares ¡Vamos! ¡Está lista Alicia! ¡Lanza Alicia! ¡Está lista Jordan! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡La columna de Alicia! ¡Eso! 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 Sigue lanzando Jordan ¡¡¡Por! ¡Eso! ¡Esbanada! ¡Bien! ¡Fam! 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 ¡Por eso la primera línea ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Por eso la primera línea ¡También lo hace Alicia! ¡Fam! ¡Vamos! ¡Vamos! Seis a dos la pazar a favor del equipo de los contendientes en el circuito de velocidad. Una noche con relevos mixtos a continuación. Por los famosos Isabel Arcila y Héctor Perfecto Gómez. Y por los contendientes Rebeca Valentín y Joycel Barrio. ¡Consejadas! ¡Mixtas! ¡Tres, dos, uno! Ahora Rebeca Valentín la que quiere mantener. La senda de la victoria para el equipo azul. Es un gran reto en frente. Isabel Arcila, la lidera porcentaje de victorias. De la competencia de la sexta temporada con tres medallas de segundo conducto. En su haber. ¡Vamos! El equipo de los contendientes vino con todo. A veces una derrota dolorosa como la de ayer. Puede despertar a un león dormido. Isabel quiere comenzar la remontada del equipo rojo. La noche de hoy. Está esperando Héctor Perfecto Gómez. El equipo rojo ha estado perfecto. ¡Eso! ¡Vamos! 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 El objetivo. Una mujer y un hombre se van a llevar 200 mil dólares. ¡Es para Héctor! ¡Que se había caído! ¡Se va acercando Yoycel! ¡Llega Héctor y toma los totens! Lo mismo va a hacer Yoycel Barrio. ¡Suprame esos totens! ¡Ya lo alcanzaste! Tercero y cuarto para Héctor. ¡Lanza a Isabela! ¡Dale, Rebeca! ¡Está lista Rebeca! ¡Derriban las dos! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Derriba Rebeca! ¡Se cayó la columna de Rebeca! ¡Tiene que parar y ser correcta! ¡Levanta la columna! ¡Rebeca! ¡Debe colocar el totem! ¡No quiere liquidar! ¡Perfecto! ¡Le quedan dos totems! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Perfecto! ¡Llanza Rebeca! ¡De arriba la torre! ¡Lo puede liquidar! ¡Perfecto! ¡Lanza! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Por el Evo! ¡En el que Perfecto Gómez logra victoria! ¡Héctor Perfecto Gómez ha estado en tres puntos del equipo rojo! ¡La noche de hoy! ¡Seis a tres la pizarra! ¡Grita Perfecto y grita Isabela! ¡Así está la batalla! ¡En ese! ¡Seis a tres la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Se quiere meter en la batalla el equipo rojo a continuación! ¡Por los famosos Isabela Arcila y Miriada Herrera! ¡Y por los contendientes Rebeca Valentín y Miguel Ángel Espinosa! ¡Once entrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Velocidad! ¡Dos fieras en el circuito en este momento! ¡Briada Herrera! ¡Otra de Miguel Ángel Espinosa! ¡Salí también! ¡Seis a tres la pizarra! ¡Recuerdan Familia Xandrón! ¡La batalla es por la fortaleza! ¡La importancia de la comodidad! ¡De la recuperación para los atletas! ¡Allí está el equipo de los famosos! ¡En ese momento! ¡Toma la hora! ¡Toma la hora! ¡Para recuperar para las partidas físicamente! ¡Todo lo contrario a la cabaña! ¡Y además el equipo ganador se va a llevar el beneficio de poder ver videos de sus familiares! ¡Isa! ¡Imagínense ustedes la importancia después de 10 semanas para muchos de ellos sin poder ver a sus familiares! ¡Eso! ¡Súper! ¡Súper! ¡Ventaja para Isabela Arcila en este momento! ¡Arránquete Isa! ¡La graduadora profesional olímpica estuvo en Río 2016 y en Tokio 2020! ¡Una campeona como Isabela en su disciplina! ¡Abajo! Re independiente del balón sexto. Y una realidad de la sexta temporada, Rebeca Valentín. La mujer maravilla, la de Puerto Rico. ¡Muy bien! ¡Súper! Reina de belleza y que hizo un freno en su carrera trabajando en el sector bancario. Ahora está aquí, confiando un sueño. ¡Venga, Cranti! Llega primero Isabela, al área de la puntería. A colocar los totems en posiciones. Quiere el cuarto punto rojo. ¡Llega Rebeca dejándolo todo en los últimos metros! ¡Todo se desfile aquí! ¡Con los sacos de arena comienzan a hacer mirada! Falla los dos primeros tiros. ¡Feliz Lanzar! ¡Lanzar de San Diego! ¡Derriba el mexicano de San Diego! ¡Viene Briadan! ¡Lanza Briadan! ¡Falla Briadan! ¡Viene Miguel Ángel! ¡Lanza Miguel Ángel! ¡Derriba Briadan! ¡Buscando el séptimo punto del equipo azul! ¡Derriba Miguel Ángel! ¡Viene la ventaja! ¡Se cae la columna! ¡Se cae la columna de Briadan! ¡Lo sabe la mujer maravilla! ¡Rebeca! ¡Lanzar! ¡Falla! ¡Viene Briadan! ¡Viene Rebeca! ¡Falla Rebeca! ¡Se tambalea la columna de Briadan! ¡No se cae! ¡A uno de la victoria Rebeca! ¡A uno de la victoria Rebeca! ¡Regresa Briadan! ¡Más a Briadan! ¡Está lista Isabela! ¡Vamos a tener un buen final! ¡Rebeca Valentino! ¡Y Miguel Ángel Espinosa! ¡Grita el equipo azul! ¡7 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendienses! ¡3 puntos de la fortaleza! ¡Y de los videos familiares! ¡7 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes buscando el octavo punto! ¡El equipo azul lo quiere detener el equipo rojo a continuación! Por los famosos Anissa Guajardo y Jaime Espinal Y por los contendientes Susana Bundis y el rayo azul Frank de la Cruz ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Velocidad! Frank de la Cruz El líder en porcentaje de victorias del equipo azul ¡Así amaneció el día de hoy! ¡Elegante! ¡Vámonos! Así ha estado la competencia en las últimas semanas para el equipo de los contendientes ¡Bien! ¡Una batalla sana! ¡Una batalla interna! ¡Entre Frank de la Cruz, Joyce El Barrios, Miguel Ángel Espinosa y también Susana Bundis! ¡Listos! ¡Todos ellos muy cercanos! ¡Bien! En el porcentaje de victorias en la temporada ¡Esto puede ir variando! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! 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 ¡Tiene la ventaja el dominicano de Miami! Recuerden, no están en juego las cruceras de velocidad el día de hoy Pero se están devorando el circuito de velocidad Jaime Espinal, le falta una viga, ya salió a toda velocidad Susana Bundis, la de Daras, Texas ¡Ya sale el orgullo! ¡Ya estuve! ¡De Fresno, California! ¡Susana, vamos! ¡Anisa Guajardo! ¡Sí, todo bien! ¡Los sonidos del circuito! ¡Bien! ¡Acompaña a Joice, la acompaña a Mateo! Va dejando todo en la viga de equilibrio Anisa Guajardo, un abrazo Toda la gente allá en Telemundo, Fresno También en Telemundo, Los Ángeles En Telemundo 52 La familia Exatron disfrutando ¡Ata! De la competencia semana número 10 Día martes Susana tiene la ventaja ¡Amos, Sus! Una pasión las une A pesar de que las separa el color rojo y el color azul ¡Una viga para su! Se tropieza Segunda viga Tercera viga Bien, Anisa a toda velocidad Y van a llegar primero Susana Bundy La dueña de una aseguradora en Dallas, Texas Una pasión por el fútbol, Soge Ya llega Anisa Guajardo La jugadora de fútbol profesional Está listo Frank Lanza Frank Está listo Jaime ¡Vamos, Rayo! Tiene Frank De arriba a Torre ¡Va a la cruz! ¡Se cae una torre! ¡Rápido! De lado rojo la levanta Anisa Que era la encargada de colocar las cuatro torres ¡De arriba a la torre! Y ahora el encargado es Jaime Espinal ¡Bien! Tiene la ventaja Frank El Rayo tiene el octavo punto ¡Esta lista es Susana! ¡Abaja Susana! ¡Espera a Susana! ¡Espera a su zurro abundiente! ¡Lanza Jaime Espinal! ¡Vaya el de Brooklyn! ¡Lanza Frank! ¡Haz el ajuste! ¡Le cae la torre! ¡Re levantarla! ¡Regresa! ¡Brazo zurro de Jaime Espinal! ¡Erriba Jaime! ¡Están iguales! ¡Están desiguales! ¡Están desiguales! ¡Están desiguales! ¡Lanza Frank! Calma buscando sacos de arena. ¡Ven, Calma! ¡Un dolor! ¡Un dolor de cabeza! ¡Las torres de noche a la hora! ¡Se cargan a este Jaime! ¡Ustedes en la casa tomándose la cabeza! ¡No lo pueden creer! ¡Parece más fácil, pero no lo dejes! ¡El Frank! ¡Derriba Frank! ¡Esta lista Susana! ¡Derriba Frank! ¡Esta lista Lisa! ¡Derriba Susana! ¡Lanza el orgullo de Frank no California por la victoria! ¡Lisa! ¡Cámen! ¡Y hace el temprano el circuito de velocidad! ¡Y abre el premio y lo tiene cumplido! ¡Se abre Alejandrina! ¡También Santiago y Elena! ¡7 a 4 a la pizarra! ¡7 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Se quiere meter de lleno en la batalla por la fortaleza y videos familiares! ¡El equipo de los famosos a continuación por los famosos Jordan O'Brien y Beta Mejía y por los contendientes Alicia Beltrán y Alfredo Pan! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Todo un reto para Beta Mejía! ¡Todo un reto para Beta Mejía! ¡Cuidado Alfredo! ¡Vamos! 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 ¡Haz el trabajo! O'Brien, le queda uno, se cae la torre de Alfredo. ¡O'Brien! 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 ¡O'Brien, la gran trapejía! ¡El equipo de los famosos! ¡Viene la remontada! ¡Viene a cinco la pizarra! ¡Aquí está la marea roja! ¡Oh! ¡Centralas! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Carrera número mil de la temporada! ¡Ya está! ¡Todo lo que hemos pasado hasta el momento! ¡Día, martes, semana número 10! ¡Y en este momento muy especial, familia Exoclon! ¡En esta temporada ya se ha repartido más de un cuarto de millón de dólares! ¡Dos carros! ¡Un sinfín de beneficios! ¡54 capítulos! ¡Más de 100 horas de programación de pura adrenalina! ¡De pura concentración en rega! ¡Alma y corazón! ¡Así está la temporada que comenzó el 17 de enero! ¡El primer punto de la temporada! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí está el espinoso en el circuito del mar! ¡Rápidamente empató ese día Anissa Guajardo! ¡Y hasta aquí hemos llegado en esta historia maravillosa! ¡Más, más, más! ¡Jogan O'Brien tiene la ventaja! ¡Un metro atrás viene Rebeca Valentina! ¡Sale Mateo González, el profe! ¡Sale a toda velocidad Joice el Barrios! ¡Tiene el octavo punto el equipo azul! ¡Tiene la tercera victoria seguida el equipo rojo! ¡Quiere el empate en la pizarra! ¡Para eso tiene que ganar dos carreras! ¡Diga el equilibrio para los dos! ¡Vamos, Abuyén! ¡Aquí está el juego, la fortaleza, la comodidad, dale! ¡Más videos de los familiares, de los atletas que están aquí! ¡Eso! ¡Se dio muy bien! ¡La mayoría desde el primer día! ¡Más, más, 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 Joice! ¡Regresa Joice el Barrios! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Ya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a la rodilla, vamos a la rodilla! ¡En Summer League, en North Las Vegas, en Henderson! ¡Tiene Joice el Barrios a toda velocidad! ¡Mateo se defiende, el hombre de Cottage Station! ¡Allá en Texas! ¡Llega los primeros que dice! ¡Que se va a colocar a todos los que están en posición! ¡Escuchen las bancas! ¡Vamos, Mateo! ¡Mateo, a la Torre, el Gadeca tiene que levantar! ¡La policía levanta la columna, nos salió Brian, ¡territo, Brian! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lanzo Brian, derriba a Rebeca! ¡Y está listo, Mateo! ¡Lanzo, Mateo, regresa Rebeca! ¡Gracias a Rebeca, derriba a Rebeca, derriba a Rebeca, derriba a Rebeca! ¡Está listo, Joice, estamos iguales en el área de la verdad! ¡Estamos en la línea de la verdad! ¡Lanzo, Mateo, derriba a Rebeca! ¡Tiene que levantarla nuevamente! ¡Tiene que levantarla nuevamente! ¡Mirada atenta de Jordan O'Brien, también de Rebeca, Valentina! ¡Estamos iguales en la Torre de Joice! ¡Se acercaron, Joice! ¡Deben levantarla! ¡Lanzo, Mateo, falla, Mateo! ¡Lanzo, el profe de Líder! ¡Líder a uno! ¡Líder a uno! ¡Líder a uno! ¡Líder a uno! ¡Líder a una familia de la Torre! ¡Todo grita en instante! ¡Lanzo, Mateo! ¡Lanzo, José! ¡Está por la cualquiera! ¡Mateo González! ¡Aquí está Mateo! ¡Y la marea roja! ¡Tercera victoria seguida del equipo rojo! ¡7 a 6! ¡Y se pone una victoria del empate en el marcador! ¡El tiempo de Mateo y Jordan! ¡2.38! Después de tres victorias seguidas del equipo rojo, ¡7 a 6 la pizarra! ¡Un punto del empate el equipo de los famosos! ¡A continuación, por los famosos Paloma Flores y Héctor Perfecto Gómez! ¡Y por los contendientes, Alicia Beltrán y Frank de la Cruz! ¡Dos entradas listas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Velocidad de Alicia Beltrán y Paloma Flores! ¡Ahora Paloma Imperfecto quieren el empate! ¡Quieren la cuarta victoria seguida! ¡Ha despertado el equipo de los famosos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Salen casi al mismo tiempo! ¡Una jugadora de baloncesto profesional! ¡La mexicana de Chicago, Paloma Flores! ¡Fuera! ¡Contra la nutricionista y jugadora de balonmano colegial en su momento! ¡Más, más, más! ¡Ya, ya está listo! ¡Ya levanta, ya levanta! ¡Vamos! En un momento de la temporada, Alicia llegó a ser la líder en porcentaje de victoria. ¡Muy bien! ¡Aprovecha eso, eso! La constancia ha sido la bandera de Alicia. ¡Vamos, Paloma! ¡Paloma ha regresado hoy a la competencia! ¡Un malestar generado! ¡Várate con las manos! La estaba alejando de las pistas y ha regresado el día de hoy. Se ha recuperado Alicia en la última recta. Segunda viga, tercera viga para ella. Segunda para Paloma y la tercera y sale a toda velocidad el rayo a full. Ahora va a salir perfecto y se va a toda velocidad. En línea recta. ¡Una noche maravillosa! ¡Vaya batalla la que estamos viviendo hasta el momento! Siete a seis, la pizarra a favor del equipo de los contendientes. ¡Quieres el empate! ¡Quieres la fortaleza! ¡Quieres los videos familiares, el equipo de los famosos! Fortaleza en este momento es roja. El equipo de los contendientes no quiere pasar más tiempo en la cabaña. El rayo azul viene a toda velocidad. ¡Va todo! ¡Va, Pastor! Más victorias de la sexta temporada y el líder en porcentaje de victorias del equipo azul. Le queda la última viga. Aquí viene perfecto. ¡Ataquina! ¡Ataquina! Tiene la gracia de la puntería para él. Toma los dos de en front. Es un momento importante para el equipo de los famosos. Quieren el empate en la pizarra. Comienza a lanzar Alicia. Lanza Alicia, se cae la torre de Alicia. Debe levantarla. Paloma buscando precisión en el lanzamiento. Quiere el empate. Paloma también lo quiere. ¡Está recogiendo ella también! Quiere evitarlo el equipo de los contendientes. Paloma como un Kame Kamehameha. ¡Más bien escudo! Tremenda batalla la que estamos teniendo. Lanza a dos, derriba Alicia. Lanza Paloma, se cae. Se cae la torre. Se cae la de Alicia. Tiene que levantarla. Aún así tiene la ventaja el equipo azul en la puntería en este momento. Indicaciones del rayo azul. Lanza Paloma, falla. Huelva a lanzar Paloma, derriba y estamos iguales. Paloma, Alicia, Alicia, Paloma. Lanza Alicia, falla. Todo el tercero de la vikinga azul. Lanza Alicia y falla. Lanza Alicia, vuelve a fallar. Regresa Paloma y sabe que tiene en este momento la ventaja y ahora lo puede liquidar Héctor Perfecto Lómez que ha estado impecable la noche de hoy. Derriba el torre, también lo hace Alicia. ¡Vamos más, derriba! Aquí puede llegar el empate. Necesita precisión. ¡Vamos a la ventaja! ¡Vamos a la ventaja! ¡Vamos a la ventaja! Se quedan dos totes. Lanza Perfecto. ¡Vaya! Mueve Perfecto, derriba Perfecto. Lo puede liquidar. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Señoras y señores, ha sido figura la noche de hoy del equipo rojo. Héctor Perfecto Lómez ha estado en cuatro carreras ganadas para el equipo rojo. Héctor no sabe lo que es perder la noche de hoy. Se ha empatado todo. Siete a siete la pizarra. Punto para Héctor y para Paloma. ¡Vamos a la ventaja! ¡Vamos a la ventaja! ¡Once, entreganza! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Véntenle, Susana! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Isabela contra Susana! Susana contra Isabela. Buena batalla. Están en la redca. Se ha empatado todo. Familia Exandrón. Se metió en una racha positiva la que venía buscando el equipo de los famosos en la noche de hoy. ¡Coy, no, no! ¡Coy, no, no! ¡Pera Beza Mesía! ¡Espera mi gran perecinosa! ¡Ya, levántate! Están en la rastrera. ¡Pierna, Keme! ¡Pierna! ¡Te quiero más rápido! El obrubullo también está en juego. ¡Vamos, Recta Bricka! Es ventura de la competencia. Todas las carreras cuentan. Familia Exandrón, recuerden. Después de este episodio de Exandrón, Estados Unidos, no pueden perderse. ¡Erkai! ¡Amor y venganza! La rivalidad de dos familias que también llegó para cautivar a los hogares de Telefú. Posteriormente, Pasión de Gaviranes. No se lo pueden perder porque las mejores novelas, las mejores series están aquí. ¡En Telefúrlo! Entrando a la alberca se golpeó. Aquí con control, vamos. Miguel Ángel y Spinoza en las piernas. Vamos a ver. No le afecta para nada. Y ahí empieza a hacer el alcalde. Al Tigre de San Diego. ¡Eso, eso! Están en la rastrera. Pura velocidad para los dos. Dejándolo todo Miguel Ángel. Dejándolo todo Beta Mejía. ¡Eso! ¡Eso! ¡Solamente bájame ya! Beta Mejía presenta batalla. Aquí está el colombiano de Miami. Viene a toda velocidad. Cabeza a cabeza. Por favor, vaya a nivel. ¿Cómo están dejando todo? Se va cayendo. Beta se recupera. ¡Eso! Tercera amiga para los dos. ¡A toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Concentración entrega! ¡Garra adrenalina lo que estamos haciendo el día de hoy! Coloca el segundo, el tercero y el cuarto. ¡Vámonos! Beta Mejía. ¡Vamos! ¡Devenida Susana! Lanza quiere hacer el ajuste. Ya lo hace. Lo sabe que el ángel es troca que pasa con mucho enfriado entre las dos torres. ¡Isavera! ¡Se cae la torre! Lanza Miguel Ángel, poca victoria. El de San Diego, sangre de Tijuana. Y el tamponado en la mano. Lanza Miguel Ángel y Miguel Ángel. ¡El Tigre de San Diego! ¡Vamos! ¡Aquí está Miguel Ángel y Susana. ¡Vamos! ¡Pero cómo celebra el equipo de los contendientes! ¡Que acaba de frenar la racha! ¡Miguel es turo! ¡Miguel es turo! ¡La pizarra a favor del equipo azul y el tiempo de Miguel Ángel y Susana! ¡2.18! ¡8 a 7 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes que ahora busca el match point! ¡El noveno punto aquí en el circuito de velocidad a continuación! ¡Por los famosos Jordan O'Brien y Jaime Espinal! ¡Y por los contendientes Rebeca Valentín y Miguel Ángel Espinoza! ¡11 entrados! ¡Listo! ¡3, 2, 1! ¡Miguel Ángel! ¡Buscando estar en una cuarta carrera ganada el día de hoy! ¡Buscando igualar el registro que ha puesto en la mesa el día de hoy! ¡Esto es perfecto Gómez que ha estado en cuatro carreras ganadas! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Miguel Ángel Espinoza ya está en la rastrera! ¡Está esperando la mujer maravilla Rebeca Valentín! ¡Está esperando Jordan O'Brien! ¡Está en juego la comodidad y la fortaleza! ¡Le pertenece en este momento el equipo rojo! ¡El equipo azul! ¡El equipo de los contendientes está en la incómoda cabaña! ¡Con el calor, sin aire acondicionado, agua fría! ¡Quiere salir de allí el equipo de los contendientes! ¡Sale Rebeca Valentín! ¡Y sale Jordan O'Brien! ¡Pura velocidad de las dos! ¡Ya entran en la alberca! ¡Cualquiera de los dos equipos quiere estar en la fortaleza! ¡Quiere retenerla el equipo rojo! ¡Quiere la fortaleza el equipo rojo! ¡Equipo azul! ¡La comodidad! ¡El gimnasio para la recuperación! ¡Los cuartos, el agua caliente, el cocineros, la cocina, la comida caliente! ¡La piscina, el jardín! ¡Los espacios de recreación! ¡Jordan! ¡Un posto más rápido a Jordan O'Brien en este momento! ¡Rebeca presenta la batalla! Además de la fortaleza, el equipo ganador va a disfrutar de videos de sus familiares en este momento. ¡A esta altura de la competencia es muy importante! ¡Jordan O'Brien! ¡Tercera viga para ella! ¡La tercera para Rebeca, que es la primera de onda! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Aquí viene Rebeca! ¡A colocar los tótems en posición! ¡Espera Miguel Ángel, espera Jaime! ¡Está listo Jaime! ¡Lanza Jaime! ¡Lanza Miguel Ángel! ¡Derriba Miguel Ángel! ¡Mira la ventaja Miguel Ángel! ¡Lanza Miguel Ángel! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Coloca la torre! ¡Coloca el tótel de Jaime! ¡Es un momento crucial de la noche! ¡Puede tirar el noveno punto azul! ¡Puede llegar nuevamente el empate rojo! ¡Se cae la torre de Miguel Ángel! ¡Espera Rebeca! ¡Razo zurdo de Jaime! ¡Falla! ¡Pasa entre las dos torres! ¡Para no derribarla! ¡Regresa Miguel Ángel! ¡Regresa Jaime! ¡Lanza Jaime! ¡Lanza Miguel Ángel! ¡Se cae el tótel! ¡Va a lanzar Rebeca! ¡Golpea y no derriba! ¡Lanza Jaime! ¡Se cae la torre de Rebeca! ¡La busca! ¡La vida quiere colocar el noveno punto! ¡Le falta solamente un tótel! ¡Vaya momento para el equipo azul! ¡Falla victoria Rebeca! ¡Y Rebeca Boletín! ¡Conoca el noveno punto azul! ¡Match Point! ¡Nueve a siete! ¡A un punto de la fortaleza el equipo azul! ¡A un punto de los videos familiares! ¡Ahora el equipo rojo! ¡Irá por el relevo! ¡Necesita ganar para forzar un relevo aquí! ¡El tiempo de Miguel Ángel y de Rebeca! ¡Dos, tres! ¡Nueve a siete! ¡Momento crucial para el equipo de los contendientes! ¡Match Point para el equipo azul! ¡A un punto de la fortaleza! ¡Y de poder disfrutar de videos de sus familiares! ¡A continuación! ¡Por los famosos Héctor Perfecto Gómez y Anissa Guajardo! ¡Y por los contendientes Joycel Barrios y Susana Bundy! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡La concentración de Joycel simplemente está en la fortaleza y los videos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Héctor no sabe lo que es perder esta noche! ¡Cuatro victorias en cuatro relevos posibles! ¡Buscando la quinta a la noche de hoy! ¡Vivien! ¡Es su noche! ¡No necesita el equipo en esta carrera! ¡Están esperando Anissa Guajardo y Susana Bundy! ¡No te levantes! ¡Regresan al circuito recta final y velocidad de Joycel Barrios! ¡Segunda viga! ¡Esa círmula está de brincar! Joycel también sabe lo que es ganar esta noche. ¡Sale Susana a toda velocidad! ¡Anissa! ¡Viene Héctor! ¡Sale Anissa a toda velocidad! ¡Entra Susana en la piscina! ¡Anissa dejándolo todo! ¡Susana también! ¡Saben lo que se están jugando en este momento! ¡Día martes, semana número 10! ¡Viga de equilibrio para Anissa! ¡Rastrera para Susana en este momento! ¡Tiene la ventaja la mexicana de Andalas, Texas! ¡No se rinde la mexicana de Fresno, California! ¡Buena batalla en este momento! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Ya! ¡Ya! ¡La intensidad en el foque de Susana! ¡La líder en porcentaje de victorias de las mujeres del equipo azul! ¡Batallando en todo momento para sumar victorias! ¡Y por qué no llegar en cualquier momento a ser la líder absoluta del equipo azul! ¡Viene Anissa Guajardo! ¡Tercera viga para ella! ¡Lo va dejando todo Anissa! ¡Toma los cuatro totes en Susana y está esperando Yoicel Barrio! ¡A cuatro lanzamientos el equipo azul de regresar a la fortaleza! ¡Así como lo escuchan! ¡Lanza Yoicel! ¡Tiene la ventaja Yoicel! ¡Comienza a lanzar perfecto! ¡Derriba perfecto! ¡Qué ritmo de perfecto! ¡La noche y hoy por favor! ¡Tiene la ventaja de este momento perfecto! ¡Quiere colocar el octavo punto del equipo rojo! ¡Regresa a la línea de la verdad! ¡A la segunda! ¡A la más lejana! ¡Lanza Yoicel! ¡Estamos iguales! ¡Lanza perfecto y falla también Yoicel! ¡Derriba perfecto otra vez! ¡Realiza el trabajo perfecto nuevamente! ¡También Yoicel! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Están iguales! ¡Se cae! ¡Se cae la torre! ¡Se cae la torre! ¡Derriba Anissa! ¡Anissa! ¡Se cae la torre! ¡Se cae la torre! ¡Tiene que levantarla! ¡Lo sabe Susana! ¡Se cae la torre de Susana! ¡Regresa Anissa! ¡Por favor! ¡Cuántos nervios! ¡Anissa! ¡Anissa! ¡Por la victoria! ¡Vaya Anissa lo sabe Susana! ¡Necesita precisión! ¡Lanza Susana! ¡Derriba Susana por la victoria! ¡Por la fortaleza! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Llegó el punto! ¡Por favor! ¡Perfecto! ¡Ha estado en cinco victorias del equipo rojo! ¡Llegó el punto de Anissa! ¡Saben la importancia de este punto en este momento! ¡9 a 8 a la pizarra! ¡Vamos a 2 a la pizarra! ¡A 1 punto de la fortaleza del equipo azul! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Pura velocidad! ¡Pura potencia! ¡Pura concentración en este momento en el circuito de velocidad! ¡Una noche de relevo! ¡Vamos a 2 a la pizarra! ¡Ustedes han sido testigos de una batalla espectacular e impresionante! ¡Tiene la ventaja en este momento Betta Mejía, el colombiano de Miami! ¡El monstruo de las redes sociales! ¡Campeón de CrossFit! ¡Amante del bronceo! ¡A un martes 6.5 millones de seguidores en las redes! ¡Aquí viene el piloto de Miami, el Dominicán nacido en estas tierras que viven en los Estados Unidos! ¡Franc de la Cruz! ¡Vamos, vamos! ¡La lidera un porcentaje de victorias en absoluto de la competencia! ¡Todos ustedes en casa vibrando! ¡Este servidor, Frederick Goldenburg! ¡Un abrazo a la distancia! ¡Gracias por estar allí! ¡Por hacernos grandes! ¡Seguimos siendo el reality show número uno de la televisión hispana con toda esta garra! ¡Con toda esta adrenalina! ¡Para abajo! ¡Acaba de llegar la lluvia al circuito de velocidad! ¡Un poco más de drama! ¡Comienzan a caer las gotas! ¡Este servidor lo siente! ¡Seguramente los atletas no! ¡Están concentrados en la carrera! ¡En cada salto! ¡En cada brinco! ¡En cada desgaste físico! ¡Por favor, qué noche hemos tenido! ¡Alicia sigue dejándolo todo! ¡Llega Isabela y toma todos los tóteles! ¡A cuatro lanzamientos! ¡El equipo rojo de un relevo histórico! ¡A cuatro lanzamientos de la fortaleza, el equipo azul! ¡Qué energía! ¡Por favor! ¡Qué ritmo! ¡Derriba la torre! ¡Se cae la torre! ¡La levanta Frank! ¡La levanta Isabela! ¡Tiene la ventaja el equipo rojo! ¡Nos podemos ir a un relevo! ¡Derriba Frank! ¡Se cae la torre nuevamente! ¡Desesperación para el equipo azul que lo está dejando todo! ¡Lanza Isabela! ¡Vuelve a la sal y falla! ¡Lanza Frank! ¡Derriba Frank! ¡Derriba Isabela! ¡Aún solo lanzamiento! ¡Aún solo lanzamiento del relevo! ¡Nos podemos ir a un relevo aquí que puede ser histórico! ¡Lanza Isabela! ¡Se cae la torre! ¡Lo sabe Frank! ¡Se cae la torre de Frank! ¡Se cae la torre de Frank! ¡Ya coloca el totem Isabela! ¡Todos de pie! ¡Impresionante el momento que estamos viviendo! ¡Lanza Isabela! ¡Lanza Isabela! ¡Nos vamos a un relevo! ¡En una noche de relevos mixtos! ¡Nos vamos a un relevo! ¡Nueve a nueve la pizarra! ¡Qué noche por favor! ¡Van a enmarcarla para que nadie la olvide! ¡Nueve a nueve! ¡Acaba de empatar todo el equipo de los famosos! ¡Y ustedes en casa van a vivir un relevo lleno de garra! ¡Nueve a nueve la pizarra! A continuación un relevo histórico en una noche en la que llegamos a la carrera número de la sexta temporada. En que gane se lleva la fortaleza y los videos familiares para que nos disfruten de aquí a lo que queda de la temporada. ¡Un factor anímico la familia! A continuación por los famosos Anissa Guacardo y Héctor Perfecto Gómez y por los pendientes Susana Buzzi y Miguel Ángel Espinoza. ¡Oh! ¡Se entran! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Se abren las barras! ¡Ha llegado el momento de crucear familia Exatron bajo la lluvia en el circuito de Tendos y Tango! ¡Berberga para las dos! ¡Leve ventaja para la mexicana de Dallas, Texas! Susana Mundis que llegó como reemplazo a la competencia. ¡Segunda diga de equilibrio para ella! ¡La segunda para Misa! ¡Los caballeros que están esperando Miguel Ángel Espinoza! ¡Héctor Perfecto Gómez! ¡Invictos los dos! ¡La noche de hoy! ¡Vamos a tener una gran batalla! ¡Está lloviendo con fuerza! ¡Está lloviendo con fuerza en este momento! ¡No drama imposible! ¡Está en juego la fortaleza y poder ver a los familiares de los atletas! ¡Estamos en la semana número 10! ¡Anissa tiene la ventaja! ¡Anissa puede llegar primero! ¡Va a llegar casi al mismo tiempo! ¡Se cayó Susana! ¡Se levanta y sale Miguel Ángel! ¡Tiene la ventaja perfecto! ¡Se lanzan de cabeza los dos en la alerca! ¡Vamos bien Miguel! ¡Se abrió el cielo señores! ¡La lluvia es tremenda en este momento! ¡Un torrencial se ha venido al circuito de velocidad! ¡Como si fuera cuestión del destino! ¡Ah! ¡Quedó 9-9! ¡Aquí le va la lluvia! ¡Esto es el exatrón! ¡Aquí nadie se espera! ¡Aquí nadie se para! ¡Concentración entrega! ¡Algo en corazón! ¡Puro desgaste físico! ¡Los dos! ¡Lo único que saben la noche de hoy es ganar! ¡Va a llegar al área de la mintería! ¡El tigre de San Diego! ¡Y el Héctor perfecto Gómez a toda velocidad! ¡El hombre de Orlandos florida! ¡Jueve con más fuerza! ¡Más trama! ¡Más nerviosismo! ¡Más adrenalina imposible! ¡Lanja Susana! ¡Lancha Susana! ¡Lancha Susana! ¡Vaya Susana! ¡Derriba la torre Anissa! ¡Tiene la ventaja Miguel Ángel! ¡Llueve con más fuerza! ¡Vaya Susana! ¡Vaya Susana! ¡Vaya Susana! ¡Anissa! ¡Aa! ¡Se cae la torre de Miguel Ángel! ¡Lo tiene perfecto! ¡Lanza perfecto! ¡Derriba la torre! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Deba la torre perfecto! ¡Vaya aumento! ¡Como está lloviendo Polidio el Zatlón! ¡Derriba Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Se cae la torre! ¡Es increíble cuántos nervios! ¡Sufre Susana! ¡Sufre el equipo azul! ¡Sufre usted en casa! ¡Vaya perfecto Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Miguel Ángel! ¡Sigue la torre! ¡Sigue la torre! ¡El equipo azul! ¡Es la locura! ¡Es la locura bajo la lluvia! ¡El equipo azul! ¡Vaya la batalla histórica! ¡Esto es para despegarlo! ¡Vaya de nuevo! ¡Vaya perfecto! ¡Empieza! ¡Vaya el equipo de los corrientes! ¡Sale de la cabana y regresa a la fortaleza! ¡El equipo azul! ¡Verano, líder es de sus familiares! ¡Por favor, qué noche! ¡Gracias a Lilia Exatrón por estar allí en este momento! ¡Pajo la lluvia! ¡Las fortalezas azul! ¡Gracias!